Después de salir de una unidad de cuidados intensivos, de donde tanta gente entra pero no sale viva, para mí es un milagro. Así se refiere la enfermera Marina Bedoya al milagro de sobrevivir, luego de luchar 17 días en una UCI del municipio de Río Negro, tras haberse contagiado con COVID-19 en el mes de diciembre. Es una situación dura porque se siente uno muy frágil, es estar en las manos de las demás personas, a lo que los demás hagan por uno. Pero Alba Marina salió con más fuerzas y más aferrada a la vida. Y cómo no, si en la Unión no solo la esperaron con flores, globos y una emotiva serenata a sus familiares, sino también el personal de la salud del Hospital San Roque de la Unión, lugar al que le ha entregado más de 30 años de servicio. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un papel que da pendiente nuestro hogar. Es como volver a nacer, es totalmente agradecida con Dios, totalmente agradecida con todo el personal médico, con las enfermeras, con todo el personal del hospital de Río Negro, porque de verdad que se manejaron supremamente bien, muy pendientes de mí. Marina Bedoya es una de las más de un millón ochocientas personas que se han recuperado de la enfermedad en Colombia.